Estamos en compañía del Capitán de la Selección Argentina, el Campeón de América, en la víspera de lo que va a ser una gran final ante Italia, sin duda, en el Estadio Wembley en Londres. Gracias por atendernos, por recibirnos. Leo, es tu casa, claramente la Selección es tu casa, no importa en qué lugar del mundo se encuentran, ¿no? Hola a todos, bueno, hola a todos. Sí, la verdad que sí, que siempre es una alegría venir acá, lo venimos diciendo hace tiempo, creo que se ve a través de la tele, de las redes sociales, que es un lindo grupo, que la pasamos bien, venimos de ganar, que obviamente eso ayuda muchísimo también a que esto sea de esta manera, así que estamos contentos. Un año, digamos, impensado a esta altura, no digo de tu carrera, de tu vida, de todo lo que te ha pasado en el último año, que arranca, o sea, termina la temporada anterior con la Copa América, pero termina muy tarde, pero termina a mediados de julio, ¿no? Con lo cual nosotros podemos decir que tu año arranca en agosto, siempre el año del deportista, del futbolista, es de julio a junio. Y, digamos, en algún momento del año debes haber dicho, ¿cómo me va a pasar todo esto a esta altura de mi vida, no? Sí, la verdad que fue algo que no imaginaba nunca, todo lo que pasó después de la Copa, la alegría que tenía, después de tanto tiempo haberla peleado, haberla conseguido algo con la selección, después de mucho verano triste, de haberla pasado mal, de haber perdido finales, y bueno, había cambiado todo, fue un verano diferente, donde la felicidad era completa, y donde tenía pensado que todo siga de la misma manera, como había sido el año anterior, en el Barcelona, como toda mi vida, ¿no? Y en el medio pasó todo lo que pasó y fue, la verdad que fue duro, fue un cambio duro, un año difícil, sinceramente, porque no fue fácil la adaptación. Después de toda la vida estar en un mismo lugar no es fácil con la edad que tengo también, porque es una cosa de hacerlo más joven y preparado, o queriendo, yo en ese momento no lo quería, y no lo imaginaba, no lo pensaba, y fue un año difícil ahora. Claro, cuando vos tenías 14, 15 años y tuviste que hacer un cambio brusco en tu vida, vos querías hacerlo, por ahí lo padecieron más otros en tu casa, en tu familia. Y en este caso, no sé cuánto se pudieron adaptar los chicos, o tu mujer, pero acá eras vos también el que tenía que hacer algo, no por París, no por el equipo, pero sí por salir de un lugar del que no te querías ir, no por no querer ir a donde estaba yendo, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, porque no... Siempre lo dije, ¿no? Yo en Barcelona tenía todo, me fui de muy chico, es más, viví más en Barcelona que en Argentina, y estaba muy bien, la verdad que no tenía pensado cambiar nada. Por suerte la adaptación de los nenes fue espectacular, nosotros teníamos siempre el miedo ese de que los nenes la pasen mal con el cambio, y todo lo contrario, fue muy fácil, se adaptaron rapidísimo a la escuela, a los nuevos amigos, al día a día, para Antonella y para mí, fue más difícil. Fue más difícil para los dos. Ahora, que los chicos se adaptaran tanto, ¿a qué obedece? A Antonella, de uno a diez. ¿Cuánto a Antonella, cuánto a vos? ¿O cuánto a ellos mismos? Un poco de todo, un poco de nosotros, pero la verdad que a ellos mismos, ellos mismos, nosotros, yo me acuerdo, el primer día que los llevamos, el primer día de colegio, fue terrible, salimos los dos llorando, diciendo, ¿qué hacemos acá? ¿Qué pasó? No entendíamos nada, ¿no? Pero ellos, la verdad que unos fenómenos los tres, bueno, Tiago entiende la situación, y quizás se guarda malas cosas, no dijo nunca nada, pero más allá de que extrañaba todo lo que es Barcelona y los amigos, se terminó adaptando rápido. Mateo, igual, de otro tipo de carácter, hace relaciones más rápido y se suelta más fácil. Y Ciro era la primera vez que iba a la escuela también, así que no le quedaba otra, sea en París o Barcelona, es como la primera vez para todos, así que era el que menos nos preocupaba. Pero por suerte fue muy bien y eso tranquiliza mucho. Da la sensación en las apariciones públicas de que tu hijo mayor y el hermano mayor es como que los alinea. Después están los atorrantes, me parece que Ciro salió más a Mateo que a Tiago, ¿no? Y Ciro todavía se está haciendo, copia mucho, todavía no está definido porque tiene cosas de todo, mezcla de todo, pero sigue mucho a Mateo que más cerca tiene, el más grande, y copia bastante. Pero creo que todavía no definió bien su personalidad. Te transformaste en un influencer el último año con todas esas imágenes de la intimidad de familia. Y hay una duda que tengo que, por favor, ayúdame. ¿Por qué siempre en la alfombra? El sillón parece cómodo, pero todo lo hacen en la alfombra. No sé, la verdad que... O es cómoda la alfombra, digamos, parece mullidita. La verdad que fue un invierno duro, diferente, no estábamos acostumbrados a tanto frío y poder estar en el piso y más cerquita del fuego era lo que hacía que nos acerquemos y que estemos más ahí. Fue un invierno que no estábamos acostumbrados, en Barcelona hace frío, pero no tanto. Y en París fue duro de aguantar, fue duro. Y bueno, buscábamos lo calentito. Y la adaptación. También tenías que adaptarte a un vestuario nuevo, a compañeros nuevos, a una liga nueva, a rivales diferentes, porque se juega a otra cosa, es mucho más físico. Y dio la sensación de que ya sobre el final le tomaste el punto. ¿Quién fue que dijo... una persona muy importante del fútbol dijo, no, no cuenten con Messi en la temporada 21-22, prepárense para la temporada 22-23. Sentiste que terminaste así como diciendo, bueno, el año que viene vemos. Sí, sí, porque me tenía que acostumbrar a una manera de jugar también, porque acostumbrado toda la vida a jugar de una manera y llegar a un lugar donde no es igual, donde se juega diferente, donde se ve el fútbol de otra manera, compañeros nuevos. Yo en Barcelona tenía compañeros todavía que hacía muchísimos años que jugaba al lado de ellos y me conocían de memoria. Esto era todo nuevo para mí. Y encima empecé tarde la liga, porque llegué tarde al club. Después tuve un golpe en la rodilla donde tuve parado un tiempo y entre una cosa y otra no terminaba de arrancar, no podía hacer tres o cuatro partidos seguidos. Llegó las vacaciones y dije, bueno, después de esto empiezo un año nuevo, voy a llegar con todas las pilas, voy a cambiar, ya está, ya pasó la adaptación. Me agarró el COVID. ¿Tan fuerte te pegó? Mal, la verdad que me pegó muy fuerte. ¿Pero qué síntomas te dio? ¿El perito de olfato, gusto? No, síntomas muy parecidos a los de la mayoría, supongo. Mucha tos, mucho dolor de garganta, fiebre. Pero me dejó secuela, me dejó mucha secuela en los pulmones, no podía entrenar, volví, tuve como un mes y medio sin poder ni siquiera correr, porque me había afectado los pulmones. ¿Te asustaste? No, asustarme no, pero bueno, te dicen tantas cosas, viste, que no me dejaban hacer nada. Yo quería arrancar, incluso arranqué antes de lo que tendría que haber arrancado y eso fue peor. Por acelerado, después me terminó perjudicando, pero ya no aguantaba más, quería salir a correr, a entrenar y quería arrancar y al final fue peor. Después, cuando estábamos medio ahí, pasó lo de Real Madrid y eso nos mató. Nos mató a mí, a todo el vestuario en general y a todo París, porque teníamos una ilusión bárbara en esa competición y más cómo fue el partido, el resultado, fue un golpe. Los dos partidos, cómo fueron. Ahora, ese día ninguno entendía nada, ni ustedes, ni nosotros, nadie entendía nada. Viendo al Chelsea, viendo al City, viendo al Liverpool y un poquito se puede entender, algo tiene, o sea, la famosa mística que opera, debe tener alguna injerencia. Y sí, yo ya lo sabía, yo lo viví muchísimos años, toda la vida, desde cerca, hice lo que es el Real Madrid y sabía que podía llegar a pasar eso en el partido, que yo de la nada, porque de la nada te hacen un gol y te cambia automáticamente el partido. También sabía que en esa cancha los primeros 15 o 20 minutos se te vienen encima y si pasa eso, después cambia el partido, pero si pasa una jugada rara o un gol, vuelve a cambiar y yo ya sabía que podía llegar a pasar y bueno, nos pasó a nosotros y nos pasó a todos los equipos que vos decís y no es la primera vez que pasa. Cuando ves una final de Champions, como esta, y la ves de afuera, ¿más ganas te da de ganarla o más bronca te da no estar jugándola? ¿Qué es lo que predomina en vos? No, obviamente que sí, que me dan ganas de volver a ganarla, que me da bronca no poder estar ahí, pero también me hace ver que no siempre el mejor gana la Champions, que el Champions son situaciones, son momentos puntuales, son momentos psicológicos donde le agarra un equipo, donde el mínimo error te deja fuera y el que más preparado está para esas situaciones termina ganándola o llevándola a la final porque el Real Madrid sin quitarle mérito ni muchísimo menos porque es el campeón de Champions y porque siempre está ahí y no era el mejor equipo de esta Champions y sin embargo le ganó a todo. Hablabas del Real Madrid después del Real Madrid se dio una situación única en tu vida que es que en el reproche te metieron a vos en la volteada o sea le reprocharon a casi todo el equipo y vos no fuiste la excepción del reproche en el Parque de los Príncipes. ¿Los entendiste? ¿Es lógico porque digamos sos nuevo para ellos o no podías o seguís sin poder creer que alguien alguna vez en el estadio haya hecho eso? No, bueno también es nuevo para mí una situación diferente nunca me había pasado en Barcelona sino todo todo lo contrario es entendible la situación de la gente y el enojo por los jugadores que tenía o por el equipo que éramos y porque volvió a pasar un año más porque no es la primera vez que le pasa al París una situación así que ahora fuera de Champions de esa manera y y es entendible el enojo después si estoy de acuerdo o no sobre los los siluidos hacia mí y a Ney en especial fueron muy fuimos los únicos señalados o lo más señalado pero bueno pasó ¿Y eso da ganas de dar la vuelta? de revertirla o sea lo transformás en combustible positivo yo entiendo que sí o no o preferís dejarlo a un costado no te afecta y seguís para adelante no la verdad que prefiero dejarlo a un costado pero pensando en mí individualmente y en lo que fue este año sí que pienso en poder revertir la situación en no quedarme con la sensación de de haber cambiado el club y que no me haya ido bien y como decía vos sé que este año va a ser preparado va a ser diferente ya estoy preparado para para lo que se venga conozco el club conozco la ciudad estoy un poquito más acomodado al vestuario a mi compañero y sé que va a ser diferente y resulta que los que en este caso salieron a defenderte de manera unánime fueron los argentinos ¿no? porque antes eran los del Barcelona ahora fueron los argentinos no me lo toquen no me lo toquen empezamos eso sí debe haber estado bueno diga vos sos de de mirar redes y en las redes te encontraste con un apoyo como nunca antes que generalmente el apoyo lo tenías pero por ahí no era tan masivo desde nuestro país de tu país sí la verdad que desde hace un tiempo ya la lo que estoy viendo con la gente argentina con el periodismo que fue en otra época durísimo conmigo y con la selección también cambio cambio muchísimo ya se habla de de otra manera más allá de bien o mal si si apoyo o no creo que ya se habla con mucho más respeto que en otra época y de otra de otra manera y si obviamente sentir ese respaldo para mí fue 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 hermoso lo que estamos viendo acá con este grupo después de haber conseguido la copa américa es hermoso todo pasó casi un año cerrás los ojos y ves el pelotazo de rodrigo para ángel la emboquillada seguís sintiendo lo mismo es como que fue ayer como que no pasó un año si cuando ves imágenes y te vienen recuerdos de lo que fue ese momento y de haberla conseguido pero después la verdad es que como todo ya está ya pasó ya se consiguió así como cuando no nos tocaba ganarla y había que dar la vuelta y seguir esto también es un recuerdo hermoso pero ya está quedó ahí y va a estar siempre ahí no cambia nada después tiene que seguir y vienen nuevos retos nuevos objetivos y pensar en el día a día está bien pero vos yo te vi festejar más de 30 veces nunca así nunca así y nunca vi un grupo a ver ¿sabes qué pasó ese día Leo? y me parece que va a pasar en el próximo mundial te lo voy a preguntar más adelante en la Argentina sobra gente que quiere verte feliz y si para eso hay que ser campeón del mundo bueno seamos campeón del mundo pero es como que lo ponen adelante o sea uno tiene familiares mi tía Cristina que le han pasado cosas bravas en la vida me dice el año pasado yo quiero que gane la Argentina pero por Messi no me siga porque quiero que gane la selección ¿me entendés? y ahora pasa lo mismo y esa imagen tuya con la copa en el medio bailando y saltando y arengando y qué sé yo hace que la gente te quiera ver así y si es con la copa del mundo también pero te quiere ver así vos notaste que digamos es como que traspasaste eso que la gente te haya querido antes de que ganes eso me parece que no tiene premio no tiene precio si muchas veces lo habíamos hablado y habíamos dicho que que no solo importa ganar que nosotros anteriormente habíamos hecho cosas espectaculares también y no se valoraban como llegar a una final del mundo a llegar dos finales de copa américa se fue muy injusto con el grupo anterior porque porque esto que decidió nosotros vimos también todo en ese momento por la selección y quedó una sensación rara con ese grupo fue maltratado y no se lo merecía porque había hecho cosas importantes no se ganó pero había hecho muchísimas cosas importantes porque yo no recuerdo anteriormente a eso que la gente sea tan feliz como fue en el mundial de Brasil lo que disfrutó lo que vivió ese mundial y fue hasta el último día no se dio por detalle pero fue hasta el último día igual que la copa américa que que perdimos por por penales pero si está bueno que que la gente se haya dado cuenta y que no que no pase todo por ganar de esa generación de la que vos hablás ya quedaban poquitos y pasa lo de Kung viste cuando el otro día se lo podía decir charlando con él le decíamos que nosotros celebramos ver lo que él está disfrutando de la vida viste que vos por jugar al fútbol te privás de un montón de cosas que te gustaría hacer pero claramente lo que más te gusta hacer es jugar al fútbol él no puede hacer lo que más le gusta hacer pero rápidamente empezó a llenar su agenda de cosas que también le gustan hacer y que si jugar al fútbol no podría con lo cual parece que lo viéramos feliz creo que por ahí nos afecta más a los que lo queremos que a mí mismo ¿no? ¿te cayó la ficha de que con todo respeto casi se muere? sí, la verdad que no no éramos conscientes realmente de lo que de lo que le pasó ¿no? yo por lo menos lo vi de lejos y no entendía la situación hasta que pude hablar con él y vi realmente que que podría haber sido muchísimo peor pero él pero él es una persona especial tiene un una personalidad diferente a a todo y eso hizo que 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 lo tome de la manera que lo tomó obviamente habrá sufrido y llorado en la soledad o con sus familiares pero pero por suerte encontró rápido otro camino y está bien se lo ve bien disfruta lo que hace lo hace sin importarle nada porque no le importa nada y dice lo que lo que piensa después de haber pasado por esa situación supongo que hizo que también sea de de esa manera y y bueno por suerte se lo ve bien ¿se lo extraña acá? ¿y en qué? sí, en todo yo especial concentraba con él estaba todo el todo el día al lado de al lado de él nos levantábamos juntos no íbamos a dormir juntos y y la verdad que que sí se lo extraño yo en lo personal muchísimo pero creo que 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 el grupo también si bien ya era otro Kun y estaba más tranquilo siempre se hacía notar ¿viste el sorteo? ¿el mundial? sí ¿dónde lo viste? ah ya sé pero quiero que lo digas ¿dónde lo viste? no, estaba en casa mirándolo y lo seguía ahí a través de ¿te dice? sí mira ahora tenés te dice en tu casa en París bien sí, sí o sea cerraste el puño como nosotros con Ariel Senociaín cuando vimos que no nos tocaba en el segundo bombo uno de los europeos fuerte y te pasó como a nosotros dijimos pero pará porque en México el grupo lo pasa siempre entonces ¿qué festejamos? no obviamente que nosotros es la típica pero ya sabemos que no hay rivales fácil y lo sabemos por experiencia nos pasó en el mundial pasado que también celebrábamos el grupo y al final lo terminamos complicando México es una selección que siempre nos costó que juega muy bien si bien tuvimos generalmente suerte y pudimos pasar o ganar es una selección que que juega muy bien que tiene la idea clarísima con un entrenador que conoce lo que es Argentina también y nos conoce muy bien a nosotros y que seguramente va a ser un grupo difícil igual que que el partido con con Polonia va a ser duro todo todo el mundial pero obviamente a priori por nombre siempre siempre preferí que que las selecciones de menos nombre te toquen más adelante se debuta con Arabia y uno dice bueno está bueno el debut hasta que te das cuenta que son locales porque la frontera con Arabia está a 80 kilómetros con lo cual el estadio Los Ailes se va a inundar Escaloni pidió que los argentinos vayan todo el tema es que no conseguimos entrar para todo lo que quieren ir y los árabes evidentemente lo tienen mucho más fácil va a ser un partido visitante eso me parece que puede no digo equiparar fuerza pero puede envalentonar al rival de ese día no lo que pasa es que el primer partido del mundial siempre es diferente sea cual sea el rival los nervios del primer partido para muchos de estos chicos va a ser el primer mundial que jueguen y quiero o no se siente la obligación de ganarlo porque ganar el primer partido del mundial es clave para todo lo que viene después por lo que te da pero pero la verdad que este grupo está muy ilusionado con muchas ganas y estamos creo que nos estamos preparando bien para que cuando llegue ese momento después toca México después toca Polonia va a estar el Tata será un placer verlo lástima que sea en frente y después toca Polonia y toca Lewandowski en lo personal a mí me molestó bastante cuando Lewandowski declaró lo que declaró después de tu este generosidad en ese escenario vos le diste trascendencia lo tuviste que perdonar de algo no le diste importancia no cada uno cada uno dice lo que lo que quiere y obviamente él puede expresarse y decir lo que lo que quiere sinceramente no comparto lo que lo que él dijo pero tampoco le di mayor importancia ya está quedó ahí que diga lo que quiera y no me interesa pero pero las palabras que yo dije en ese momento fueron de corazón y porque lo sentí así así realmente dije que él se merecía el balón de oro anteriormente porque el año pasado me había parecido que había sido el mejor pero el año que lo gané yo no fue el mejor simplemente dije eso pero que él lo tome como quiera y este año quien lo merece Benzema yo creo que no hay duda creo que está clarísimo que Benzema hizo un año espectacular y más terminó consagrándose con con la Champions siendo fundamental de octavo hacia adelante en todos los partidos y creo que que no hay duda este año Francia campeón del mundo encima Benzema o sea como si no les hubiera alcanzado hace cuatro años ahora cuentan con él no la verdad que Francia es una selección impresionante que que en su momento ya lo decíamos que era un posible candidato y terminó siendo campeona creo que el golpe de la Eurocopa lo hizo lo hizo más fuerte lo hizo crecer como selección y lo hizo darse cuenta de de muchísimas otras cosas y realidades y creo que para este mundial va a ser una selección otra vez candidata a ser campeón del mundo hablando de golpe como es que Italia no juega dos mundiales seguidos es insólito la verdad que es una locura que haya ganado la Eurocopa y no esté no esté en el mundial que Italia no esté en otro mundial con lo que significa eso con lo que fue o lo que es Italia en en toda la historia de los mundiales y y es una lástima la verdad que es una lástima porque ahora tengo compañeros y amigos también en el en el equipo dos grandes personas que hice muy buena relación que me ayudaron muchísimo desde que que estoy ahí sobre todo Berratti y y bueno me da mucha más pena todavía que que no esté en el mundial hablando con Divo uno creía que el partido de Wembley contra Italia en esta copa era como un amistoso en el que había un trofeo en disputa y hablando con Divo anteayer aquí en en este mismo salón esa cara de perro y si como supongo que para ellos también debe ser de esa manera el evento más y es una competición una competición oficial que está avalada por por FIFA es una una copa más para nosotros y la cual la queremos la queremos ganar y que este grupo sube una copa más para para lo personal para lo grupal y para la gente argentina también que tiene este grupo porque 31 partidos sin perder no se habla mucho del invicto y para mi mejor que no se habla del invicto que no se le dé importancia al invicto el invicto lo que hace es dejar asentado de que no es fácil se transformaron en un equipo complicado que además habitualmente hace goles en los primeros tiempos que no es una pavada claramente hay un un acierto en como se encaran los partidos hay una hay eficiencia y eficacia en la ejecución de ese plan y hay una defensa que funciona hay un arquero que también brilla es un grupo que que juega cada partido como si fuera una una final que prepara todos los partidos por parte del cuerpo técnico muy bien y que que sabe perfectamente a lo que juega y lo que tiene que hacer en cada momento de de los partidos siendo un grupo joven eso no no es fácil y este grupo tiene tiene clarísimo todo eso es una selección que que le puede pelear a a cualquiera y que se lo va a hacer difícil a a cualquier rival esto no significa que somos los candidatos para ser los campeones del mundo ni nada de eso pero sí que que le vamos a pelear a a cualquiera porque estamos preparados para para jugar contra cualquiera porque porque tiene las cosas claras y te gusta jugar en un equipo así sabes por qué te lo pregunto un día hablando con vos creo que en 2015 antes del mundial de clubes vos nos contaste que con sabela habías charlado bastante y que un día habías entendido que sabela tenía razón cuando decía que en los mundiales por ahí llega lejos el que mejor se defiende el que es más compacto y demás aunque yo disfrute menos porque a vos te gusta jugar al ataque con mucho pero que el camino es por acá y yo vi que la copa américa fue por ahí ves algo de escaloni de sabela en escaloni o en las distancias tampoco ven tantos parecidos entre los dos no sí yo creo que que le da mucha importancia a la a la parte defensiva a los dos pero sin dejar de de pensar en lo en lo ofensivo y en lo en ir a ganar el partido siempre pero cada vez se está viendo más no solo en mundiales copa américa eurocopa sino en la champion y y en las ligas que cada vez el mantener el arco a cero siempre te da posibilidades de de ganar sea cual sea los partidos y sea cual sea el rival que tenga adelante se volvió muy muy táctico todo muy estudiado cada vez menos espacio y y cualquier selección bien parada y organizada equipo selección te puede te puede complicar un partido y disfrutas o no disfrutas jugar un equipo así yo creo que hay momentos que es como que jugás con amigos como si estuvieras jugando con tus hermanos y esa cara de perro y después vemos si es con lujo sin lujo si es en el ángulo entra por el medio del arco pero acá si hay que meter suela metemos si hay que defender al compañero lo defendemos una faceta que no te habíamos visto tanto pero parece que te gustara me siento cómodo la verdad me siento cómodo cuando nos juntamos acá parece que que todo fluye de otra manera que todo todo se acomode cada uno de nosotros sabe cuál es su rol y lo que tiene que hacer dentro de de la cancha y que que hacemos lo que hay que hacer lo que haya que hacer para para intentar ganar el partido sea mal lindo más feo obviamente como decíamos antes a mí me gusta jugar y hacer jugar jugar bien y tener la pelota siempre pero pero si no se puede y tenemos que hacer lo otro también también estamos preparados para eso porque creo que esta selección no solo eso también juega cuando tiene la pelota juega juega muy bien y también tiene claro lo que tiene que hacer con y sin pelota va a ser raro a ver cuando pasó lo de Diego hubo homenajes en todo el mundo ninguno sorprendió tanto como el tuyo tener abajo la camiseta de Ellen Newell shockeó tanto como va a shockear que salgas a la cancha y mires el palco y no esté ahí enajenado con cuatro teniéndolo para que no se tire de cabeza era de prestar atención lo buscabas en la cancha cuando salías no sabíamos que estaba siempre pero pero no no la verdad que que no no nos daba cuando estábamos ahí para ver dónde estaba y y y buscarlo te voy a contar una cosa del festejo ese que no 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 lo conté lo conté cómo fue la situación pero estaba la noche antes con Antonella ahí acostado y decía tengo que hacer algo para Diego tengo que hacer algo y yo tengo la parte del museo mía arriba que tengo los trofeos de camiseta sí y y voy a ver qué hay fui a buscar una camiseta de la selección algo y subí así y tengo como una puertita así que siempre está cerrada donde metemos bueno guardamos cosas no sé y justamente estaba abierta y en una silla arriba de la silla estaba la 10 de esa camiseta de Newell entré así miré así y la vi pero esa puerta está siempre cerrada y y y no sé qué hacía ahí en realidad porque ni me acordaba que la tenía y miré así y la vi y dije ya está eso yo no sé ustedes me agarro un escalofrío Marcelo Majo no sé ustedes allá tengo un escalofrío no fue increíble nunca lo había contado una puerta cerrada siempre todo adentro ni sin saber lo que hay y ese día fuiste y lo que estaba dentro estaba afuera era más eran como las 11 de la noche nosotros nos concentrábamos siempre íbamos al mismo día a la cancha y voy a buscar yo pensando en una camiseta de la selección el 10 y llegó así estaba increíble parece increíble no es increíble para el tema que después tenías que hacer un gol como fuera sí y encima fue raro porque no se va raro en esa no venía haciendo muchos goles tampoco en esa época y no era que hacía goles todos los partidos que estaba seguro y pasó íbamos 2 3 a 0 y no se daba el gol y bueno pues de la nada apareció ese juego y te acordaste desde que hiciste el gol o cuando terminaste de abrazarte con todo y tú para tengo la capacidad siempre lo suplí me acordé pero esperé a quedarte sola en el momento y a quedar sola ¿cómo hace para pensar eso? le pregunto yo también a ver acá está Gastón Edul que te preguntó ingenuamente como nos habíamos clasificado al mundial bueno ¿se puede pensar que es el último mundial? y yo digo no, pará, pará ¿a dónde? ¿cómo es el último mundial? vos sabés que ningún jugador jamás jugó 6 mundiales ninguno vos vas a tener 38 vas a cumplir 39 en 2026 ¿por qué no lo vas a jugar? ¿sí? ¿o cuándo lo vas a definir? no, no sé la otra vez dije que después del mundial me tenía que replantear replantear muchas cosas y y no sé no sé la verdad que 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 pienso en este y y después veré después veré mirá lo que pasa ahora nunca imaginé que que iba a terminar jugando en otro lado que no sé el Barcelona y y de un día para otro me tuve que ir así que pueden pasar muchas cosas el fútbol es muy muy cambiante un día para otro y y y y sinceramente me parece muy difícil pero pero ya te digo no no tengo nada claro vos podés jugar parado yo lo quiero convencer vos podés jugar parado como difícil difícil para los contrarios digamos este soy de los que piensan que tu último partido como profesional cuando tengas 58 años jueguen con tus tres hijos tiene que ser con la camiseta de la selección digamos que tu último partido tiene que ser con la con la selección no con un club me parece que sería lo mejor eh y he visto muchos jugadores que con con esa edad pueden jugar un mundial y ¿cómo lo vas a poder vos? si digamos el juego ahora pasa pasa por las piernas pero sobre todo pasa por acá ya me vienen matando que a veces corro poco dicen ¿quién? que camino imagínate ¿sabes qué? no sé a veces pienso en ¿para quién jugás? ¿no? no por qué sino para quién cuando te quebras en la cancha de River porque la viste a tu mamá en la platea y a tus hermanos y digo claro digamos él jugó siempre porque le gusta porque ama jugar con la pelota pero para que fueran felices quienes quienes lo aman y en este caso es tu familia ¿seguís jugando para ellos? así como jugás para tu mamá como jugás para tu papá para tus hermanos ¿hoy jugás para tus hijos para Anto? ¿o jugás para alguien más? no primero siempre jugué para para mí para ganar porque siempre quise ganar a a todo lo que jugaba y porque siempre quise dar y y dejar el máximo en en cada partido o sea donde fuese donde fuese después con todo lo que pasamos con con mi familia con todo lo que yo sé que ellos sufrieron con la época donde donde me mataban en la en la selección donde tenían que comerse muchísimas cosas donde día tras día prendían la tele y y escuchaban que que me criticaban o hablaban cosas que no era no era cierta donde pasaron mucho sufrimiento igual que yo después de haber de haber conseguido la Copa América de haber conseguido cerrar todo fue fue pensar en ello porque sabía la la felicidad que que sentía en ese momento igual que igual que lo viví lo lo transmití yo y y si sigo jugando por ellos por mis hijos por mi mujer en París cuando cuando pasó que me silbaban pregunté enseguida que habían dicho los nenes si lo habían visto y y que pensaban o que que decían y la verdad que no me gustó que que esté mi familia ahí escuchar la gente siluándome y sobre todo que esté mi hijo y que que tenga que pasar por eso y que dijeron no medio como que la dejaron pasar como que no me dijeron nada eh no no entendía no entendía nada porque tampoco son se dan cuenta del porqué o qué pasa o si no entienden por qué tenés siete balones de oro imagínate si van a entender claro como cuántos tenés papi te preguntaba no pero como que que pasó pero sé que 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 sintieron algo incluso hoy en eh en la tele en el en youtube en todas esas cosas viste como son los nenes que miran todo se meten Thiago está todo el día buscando cosas de de fútbol mirando jugada miran jugada vieja mía y y a veces te salta algo de eso pero pero sí juego y y sigo disfrutando sigo disfrutando este año me pasó que que la verdad que me costó disfrutarlo y y quiero quiero volver a a París a volver a a disfrutar para cerrar volvés a Wembley ahí viviste según Ferdinand tu mejor función dice que nunca lo bailaron como ese día en esa final del 2011 contra ese Manchester United que era impresionante igual que el del 2009 y es un buen desafío que es un estadio en el que la Argentina nunca ganó es cierto que siempre jugó contra Inglaterra pero es un estadio en el que venimos invictos como que se puede escribir otra linda página en la historia de la selección argentina ojalá es una linda prueba para nosotros también es la campeona de Europa es una si hubiese estado en el mundial era una de las favoritas tuvo la mala suerte de quedarse de quedarse afuera pero pero pudo haber clasificado antes en el grupo cuando cuando tuvo la oportunidad de ganar el partido antes de ir al repechaje y no lo pudo hacer y y después por cosas el fútbol quedó quedó sin mundial pero seguramente hubiese sido una de las candidatas si estaban en en el sorteo ninguno se hubiese querido cruzar con con Italia así que es una linda prueba para para nosotros para seguir creciendo para seguir mejorando y para seguir llegando de la mejor manera al objetivo que es el primer partido mundial gracias Leo me quedé con ganas de saber si hablaste con Mbappé con esto de que en Sudamérica se clasifica cualquiera en Europa más difícil te hablas con él no fuera del entrenamiento no así obviamente fuera del entrenamiento hablamos pero no en esta ocasión no hablamos es para un tirosito de oreja no no sé la verdad que no sé no vi como lo dijo ni que dijo tampoco pero muchas veces lo hablábamos con los chicos de España o cuando volvíamos a una eliminatoria y decíamos ¿sabes lo difícil que es para ustedes clasificar el mundial? si ustedes tenían que ir a jugar allá a Colombia a la altura calor Venezuela todos tienen un condicionante diferente que hace que sea muchísimo más difícil y aparte que son grandes selecciones con grandes jugadores y que el fútbol cada día está más igualado sea cual sea el rival yo creo que 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 nosotros estamos preparados para para jugar contra cualquier equipo europeo y ahora tenemos una una prueba muy linda y ahora que que Gracias.